Se registra una intensa movilización en la colonia Tacubaya, aquí en la Ciudad de México. Nuestro compañero Víctor Galvez nos tiene el reporte. Adelante Víctor, te vemos, te escuchamos. Lorena, desafortunadamente un hombre ha sido localizado sin vida en la banqueta a un costado del mercado Tacubaya, en la colonia Tacubaya. Es exactamente la calle Héroes de 1810 y la calle de Becerra, en donde se han movilizado en primera instancia elementos paramédicos para tratar de salvar la vida a una persona que ya no contaba con signos vitales y llamaron de manera inmediata para tratar de brindarle los primeros auxilios. Desafortunadamente nada pudieron hacer para salvarlo. Han llegado policías, la zona de la banqueta permanece acordonada y el constante llegada de elementos de la policía de Ciudad de México. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte de esta persona, han llegado familiares. Sin embargo, se espera que en los próximos minutos arriben agentes de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México y realicen las investigaciones pertinentes y de igual forma trasladen el cuerpo al anfiteatro correspondiente para continuar con este proceso de investigación que se realiza precisamente ante el hallazgo de una persona que fue localizada sin vida en la zona de la banqueta a un costado del mercado Tacubaya. La información que tenemos es de la alcaldía Miguel Hidalgo. Lorena. Muchas gracias, Víctor. Estaremos al pendiente. ¿Dónde va a pasar, Valedor? Seguimos pendientes. Buenas tardes.